Saludos por allá para mi compa, Oscar Sánchez Salieron de Tamazola, eran muy buenos amigos Uno era hijo del pollero, por muchos muy conocido Zanito Andrade, su nombre Sánchez por su apelativo Trabajando de pollero en negocios Recorriendo varios pueblos, tenía muchas amistades Pero llegó el 10 de mayo ¡Qué fecha inolvidable! Martes 10 por la mañana, lo llegaron a invitar Una fiesta celebraban, muy cerca de aquel lugar En Santa Rosa de Juárez Más no pudieron llegar Saludos, con todo respeto y cariño Para la señora Lourdes, de parte del señor Guadalupe Una terrible noticia les dieron a sus papás Al momento de saberlo, corrieron hacia el lugar Tagoberto estaba muerto Ya no se pudo salvar Tal vez era su destino Tal vez era un día De mala Oscar era un buen amigo La camioneta Él se salvó de milagro O tal vez no le toca a vos Para que nunca lo olvide Su nombre quedó grabado Hay negocios de su padre Y por siempre recordarlo Tagoberto fue querido Por todos Por todos Muy respetado Por todos 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 Gracias.